Música Así que me quité el río al cazadar y ¡pum! ¡lo manté! Música Gracias, le... gracias... señora lea de po-po-po... por su escalofreza megapo... relato y ahora, ya, 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 ya ya... la marea no está y... vi, 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 vi. la Gatita, que nos sigue a un cu, 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 cu cuento increíble jejejeje de... da, más aca.... caballeros la campiona gana gana... gana gana de ratones como who is here la amenaza de gana... gana 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 gana... soy campeona gana... ¡gana gana 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 g Wiei Recuerdo cuando era muy pequeña y me temía todo un barrio. Recuerdo perfectamente cómo los hacía correr el nombre de la amenaza de Kansas City. ¡Ay, la amenaza de Kansas City! ¡Ay, la amenaza de Kansas City! Corrieron los meses y vino al mundo el pequeño Kike. Entonces nos casamos. ¡No, no, no! ¡Nos casamos! Y después llegó Kike. ¡Uf! El trabajo de Tom lo mantenía muy alejado de casa. Y seguí cazando ratones. Luego algo pasó que por poco arruiné mi reputación. Como gran cazadora. Era casi de noche y me acosté a dormir la siesta. Y corrieron las horas. No sospechaba que dentro del refugio ratonería... ...los pequeños granujas planeaban algo diabólico. Bien, muchachos, lo tenemos que acordar todos. Pero aunque te acuerdas, este hombre Kike... ...de Tim Marín de los pingüetes, el mapa de la cocina, ¿sabes? Este es el caminito que el tiempo ha borrado, ¿eh? El fregadero. Este es el heladero, che, recordarían... Ah, el peligro, recordarlo, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué es eso, che? Ven, Kike. ¡Sos burro! En la arena, vení para el caminito. Vení para el caminito. Pasen por aquí, sacas el facón... ...le das más tuerzo y regresa. ¿Comprendes, che? ¡Vas al capicidio! ¡Casate, que vos también tenés la historia! ¡Casate, que vos también tenés la historia! ¡Casate, que vos también tenés la historia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escucha tú, sucia! ¡Un solo movimiento en falso! ¡Y tu gatito! ¡También pasará! ¡Sí, tú! ¡Y por si fuera, pobrecito! ¡Escucha tú, sucia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!